Bueno Erico, terminó el partido, volvió a ganar Sporting y picó en punta otra vez al cabo de dos partidos. Sí, la verdad que sí, era lo que nos planeamos la semana, lo que veníamos a buscar. Sabíamos que iba a ser un partido difícil en la cancha grande, que por ahí ellos al ser jóvenes iban a implementar la velocidad y la potencia, pero bueno, sabíamos que nosotros teníamos lo nuestro. Tratamos de manejar el partido desde el principio, creo que desde el principio lo hicimos y bueno, gracias a Dios lo pudimos dar vuelta porque así todos ellos nos convirtieron de entrada y bueno, gracias a Dios lo pudimos dar vuelta y después creo que lo mantuvimos el partido y creo que merecimos el partido. Te transformaste en el goleador inesperado hoy o no? Sí, la verdad que sí, siempre estoy ahí, bueno me quedó, gracias a Dios los dos, así que sirvió para que el equipo pueda ganar así que contento por mí, por los compañeros. Y estuviste cerca de llevarte la pelota, un cabezazo ahí que casi convertís también en el tercero. Sí, la verdad que sí, me estaban llenando todas, así que nada, trato de aprovechar las que me quedan y sí lo para el equipo, bienvenido a ser. Voy a apelar a tu memoria, te digo año 2012, ¿qué recordás? A ti los dos goles, amén. Un 4 a 0, ¿no? Sí, es la segunda vez que me toca hacer dos goles en un partido, así que nada, contento porque me toca y más que nada porque ganamos el partido, más que nada por eso, porque sirvió para que el equipo vaya. Bueno, y el equipo sigue respondiendo, eso está bueno, ¿no? Sí, porque terminan de consolidarse y ahora... Tal cual, la verdad que no tuvimos descanso, así que seguimos en esta racha, tenemos que ir aprovechándola, ojalá que sigamos así, bueno ahora ya el domingo en nuestra cancha, así que ya preparándonos para eso. Bueno, gracias Ericko y que sigan los éxitos. No, de nada, gracias a vos. No, de nada, gracias a vos.